El ataque ruso continúa en Ucrania, pero también sigue adelante el incansable trabajo del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien este lunes dijo ante el Parlamento de Corea del Sur que su país está listo para una gran ofensiva de Rusia en el este del país, mientras denunciaba las decenas de miles de muertos en Mariupol. El mandatario reiteró que se están defendiendo y repeliendo los ataques. Escuchemos más de lo que dijo el mandatario. Rusia está preparando otra ofensiva con la esperanza de quebrantar nuestra resistencia nacional. Los ocupantes han reunido a decenas de miles de soldados y una gran cantidad de armamento para intentar atacar de nuevo. Un alto funcionario de defensa de Estados Unidos dijo que Rusia está intentando reabastecerse y reforzar sus fuerzas en Donbass. Según el funcionario, los vehículos que se acercan a la ciudad ucraniana de Izyun desde el norte incluyen un elemento de mando y control, un batallón de apoyo y habilitadores, tal vez de apoyo de aviación, de ala giratoria y otro de infantería. Y por su parte, el Kremlin nombró al general Alexander Nortikov para dirigir la guerra luego de que las fuerzas de Putin no lograron tomar la capital Kiev. Y es Rafael Romo, desde el BIF, quien nos trae lo más reciente adelante. Funcionarios ucranianos dicen que el ataque ruso en el este de su país ya ha comenzado. El jefe de la administración militar regional de Kharkiv dice que las fuerzas rusas continuaron bombardeando la capital regional y las regiones circundantes y agregó que hubo 66 informes de bombardeos en el área el domingo por la noche con lanzacuetes, artillería y tanques. Según el funcionario, los bombardeos causaron la muerte de 11 civiles, incluido un niño de 7 años. Otras 14 personas resultaron heridas. Las autoridades ucranianas también han informado sobre intensos combates en los alrededores de Izium, en la región sureña de Kharkiv, que el jefe de la administración militar regional describió como el área más crítica en este momento. También hay un nuevo reporte de otra estación de tren en el este de Ucrania, bombardeada por las fuerzas rusas, además de la de Kramatorsk, donde al menos 57 personas murieron el viernes después de un bombardeo que dejó 109 heridos. Un funcionario de la compañía ferroviaria estatal de Ucrania le dijo a CNN que una estación en el este del país fue alcanzada por bombardeos rusos, aunque no especificó la ubicación exacta. No hubo muertos ni heridos en el último atentado. Cinco locomotoras, vías y líneas eléctricas resultaron dañadas. Estos bombardeos ralentizarán aún más el ritmo de las evacuaciones, porque los funcionarios estaban utilizando principalmente los ferrocarriles para transportar a los civiles a regiones más seguras en otros lugares de Ucrania. Y finalmente, llevamos semanas informando sobre bombardeos indiscriminados en la ciudad portuaria de Mariupol, en el sureste de Ucrania, donde hasta 100 mil civiles aún pueden estar atrapados sin comida ni agua. Ahora el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dice que decenas de miles de personas han muerto ahí luego de semanas de ataques implacables. Rafael Romo, CNN, Leviv, Ucrania. Gracias, Rafael. Y varios funcionarios de defensa de Estados Unidos informaron que están en conversaciones con Ucrania sobre un nuevo paquete de ayuda de seguridad enfocado en la escalada rusa en el este y el sur del país. Esto incluiría drones y armas antiataque con las que ya están familiarizados y podrían ser más útiles en las nuevas regiones asediadas donde el terreno es diferente a aquel de las áreas atacadas en la primera fase de la invasión rusa. Además, Estados Unidos están explorando con sus aliados en Europa qué ayuda de defensa aérea, tanques y demás armamento pueden proveer a Ucrania. Ahora, para analizar estos posibles escenarios militares, vamos de inmediato hasta Jerusalén. Desde aquí nos acompaña Sal Emergi con más información. Sal, muy buenas noches. Y sabemos que están buscando la manera de seguir ayudando a Ucrania a pesar que no es fácil. Y pues por supuesto hemos visto también la valentía de muchos ucranianos que están defendiendo su país a pesar de la fuerza rusa. Así es, buenas noches. El próximo escenario, según teme Ucrania y avista en Occidente, es por supuesto esta ofensiva en escala en la zona de Donbass, que antes de la invasión el presidente ruso Putin reconoció como independiente. Evidentemente, un objetivo importante del presidente Putin es lograr algún tipo de éxito territorial palpable y tangible antes del 9 de mayo, cuando se da el desfile militar que conmemora como cada año la victoria sobre los nazis. Por tanto, eso también es un punto simbólico, como sabes, en la terminología de esta guerra de Putin. La palabra nazi sale constantemente asociada, según el presidente ruso, a las fuerzas ucranianas. Y es un cambio de estrategia militar, como he dicho, no solo porque Rusia no ha podido tomar Kiev, sino también es un cambio de estrategia personal, como tú decías antes, con un nuevo jefe militar. Se trata de general Alexander Dornikov, que ahora mismo tiene como primera, diríamos, función poner orden a un ejército desmotivado, a un ejército desorganizado, a un ejército sorprendido ante la feroz resistencia ucraniana. ¿Y por qué es elegido este general? Evidentemente, por su hoja de servicio, se puede decir así, muy sangrienta. Por supuesto, su intervención en Siria al servicio y al rescate del presidente Sirio Bashar al-Assad en el 2015. Y ahí aplicó lo que se llama la doctrina de Grozny, es decir, bombardeos masivos para llenar el camino de las fuerzas terrestres en el terreno y así poder conseguir victorias. Por supuesto, es una táctica, un modelo que augura e invita a pensar que haya muchas más muertes de civiles. Al respecto, me voy a dejar que quien habló sobre este general fue el portavoz del Pentágono, John Kirby. Escuchémosle. Hay un historial antes de Ucrania sobre la brutalidad rusa, y lo han visto en exhibición todos los días en los últimos 46 días, la brutalidad de la que son capaces los rusos. Y yo no pretendía decir que sabemos con certeza que este nuevo general será el autor de nuevas y más sangrientas tácticas, pero ciertamente podemos decir, por lo que hemos visto en el pasado, que probablemente estemos pasando otra página en el mismo libro de brutalidad rusa. ¿Y qué pasa ahora mismo en Mariupol? Porque hay muchas informaciones confusas sobre sí. Es cierto que las fuerzas rusas ya han tomado el control del centro de esta ciudad portuaria. Sabemos ahora mismo que las tropas rusas, con sus aliados chechenos y también de República, autoproclamada República rusa, de Donetsk, están preparando una ofensiva en escala para tomar el control de esta ciudad. Hay que destacar que ahora, 40 días después del asedio a esta ciudad portuaria clave en el sur, clave para la línea territorial entre la isla de Crimea a Donbass, de momento Mariupol resiste. Eso sí, el líder prorruso de Chechenia, Ranzan Kadirov, confirma que en las próximas horas lanzarán una nueva ofensiva para tomar el control de Mariupol y otras ciudades. Y en Moscú, noticias negativas, Alejandra, porque la visita realmente inédita del canciller austriaco Neamer ha acabado con pocas esperanzas. El propio canciller austriaco ha dicho que las cancillerías han sido muy difíciles y que no sale optimista. Ahora recordemos, por supuesto, que Austria consume el 80% de su gas natural de Rusia y es un tema clave en esta guerra, en la guerra energética. Por ejemplo, en Bruselas, la Unión Europea está reunida hoy para pactar el sexto paquete de sanciones sin llegar a un acuerdo sobre el tema energético. Alejandra. Increíble, porque cada vez parece más lejana esa esperanza que tienen muchos todavía de que haya una salida diplomática a este conflicto, a esta guerra de Rusia en Ucrania. Pero, Sal, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Como siempre, mil gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Y una cifra trágica y creciente. La Fiscalía General de Ucrania informó que al menos 183 niños han muerto, que 342 han resultado heridos desde el comienzo de esta guerra. Agregó que actualizarán la estadística preliminar conforme recopilen información de zonas con ataques activos. Por ejemplo, lo mencionaba Sal, Mariupol, donde el presidente Vladimir Zelensky dijo que había decenas de miles de personas muertas. Y como lo decía también Salem Ergui, el canciller de Austria, Karl Nehammer, dijo que durante su encuentro, cara a cara, con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, le habló sobre lo que dijo eran los graves crímenes de guerra en Bucha y otros lugares. Y que le enfatizó que todos los responsables deben rendir cuentas. El gobernante recordó que antes visitó Ucrania, donde atestiguó lo que llamó como el inconmesurable sufrimiento causado por la guerra rusa. Por lo que dijo que era un deber detenerla o al menos mejorar las condiciones para los civiles. También dijo que es el primer, hay que recordar esto, líder de la Unión Europea en reunirse personalmente con Putin desde que comenzó la invasión. Sal lo comentaba también, por cierto. Pero si les parece, escuchemos cómo se refirió a este encuentro. Esas conversaciones directas fueron muy abiertas, duras. No fue una visita amistosa. Realmente confronté al presidente ruso con los hechos. Y el sábado se reunieron en Kiev el primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El líder británico tuvo palabras de elogio para sus anfitriones, a quienes llamó los nuevos héroes mundiales. Y críticas hacia el presidente Putin, cuyas acciones, dijo, han dado un duro golpe a su propia reputación y a su gobierno. Increíble definitivamente ver a Boris Johnson caminar al lado de Zelensky por las calles de Kiev, de Ucrania. Espero sus comentarios, como siempre, en mi cuenta en Twitter, arroba requenacnn.